Hola, hola mis Guerreros de Luz, yo soy la Reina Bruja transmitiendo para ti desde la capital de la Ciudad de México y tenemos otro hechizo fuerte de abre camino para nuestro amiguito Luis Luis Llebra, aquí está escrito, gracias, aquí tenemos Arcanito, saluda a la gente, diles que ya regresaste Guerreros de Luz, estamos de regreso, Arcanito para siempre Ya regresó nuestro Arcanito que siempre nos ayuda Esto es para Luis Llebra, son tres, esto es de abre camino, rompe daño, suerte rápida y fortuna Aquí le metimos cebolla en polvo para romperle brujerías, hechicerías, salaciones, envidias, malas voluntades Estragón, no puede faltar para tener dinero, prosperidad, estabilidad y fortuna Y también jengibre que es lo que le va a ayudar a nuestro amigo Luis para que le rinda el dinero, salga adelante y tenga prosperidad También ya le hice su trabajo grande, estos son trabajos de regalo para mis clientes Nada me cuesta, si yo les enseño a ustedes como hago mis velas para que las pidan Pues nada me cuesta meter a mis clientes una vez más, otra vez Estos son trabajos de regalo para mis clientes Y una vez que ya tengo mis velitas, me pasas el refractario Ya que tengo mis velitas con lo que es los nombres Entonces con papel pergamino vamos a asegurar nuestras velitas Para que no se safen y que queden muy muy bien atadas Para eso, además el papel pergamino adherible Lo que hace es asegurarse muy bien a nuestras velitas Y también se quema, porque la idea precisamente es que esto se queme Que se vaya el mensaje al otro lado a los espíritus Que yo pido, yo les pido Y que los espíritus a estas personas les den trabajo, dinero, prosperidad, fortuna Que salgan adelante, que puedan estar bien Y este es para romper brujerías, alaciones, hechicerías Y todo lo malo que tenga nuestro amiguito Luis Yedra Siempre, siempre, de verdad, gracias por la confianza Luis Siempre vamos a estar pidiendo por ti Él siempre nos pide trabajos Vamos a estar pidiendo por ti Que tengas harto pinche dinero Harta fortuna, harta suerte, harta prosperidad Que salgas adelante por ser, pues, leal Leal a nuestro canal Leal a todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Gracias Y, bueno, pues si escuchan los cuentas de fondo Es porque estamos trabajando el 16 Ahorita nosotros no tenemos ningún tipo de descanso Nosotros trabajamos mucho Y siempre vamos a seguir trabajando para ustedes Aquí, para nosotros no hay días festivos Este, que, ay, es que hoy vas a descansar Bueno, ni vacaciones tenemos ¿Verdad? Nada de eso Nosotros siempre seguimos trabajando para todos ustedes Escanea el QR Te lleva directamente a mi canal privado de videos Donde vas a poder encontrar la brujería más fuerte y poderosa Para todos ustedes Y que tengan trabajo, dinero, prosperidad, estabilidad, fortuna Y salgan adelante Vamos a prenderle su paquete de tres velitas a nuestro amigo Este, son 21 paquetes que se prenden Así enciendo uno diario Si no nos sirve Aquí viene echando Ahí echas todos Este, si no nos sirve Y para ir, pues, haciendo Y pidiendo por ustedes ¿Verdad? Son 21 paquetes Si no nos sirven Guerreros de los abusados Luego les venden bien caras las veladoras Y les venden una Y bien preparada, dicen Y una no sirve para nada Yo nada más me río Entonces Escanel QR Ahí te va a llevar a mi canal privado de videos Donde estamos viendo videos fuertes y poderosos También los testimonios De a cuántas personas ya les funcionaron Mis hechizos y mis amarres Y la brujería sin pelos en la lengua Para que ustedes La hojita Para que ustedes puedan Aprender más Sobre magia y brujería Mis guerreros de luz Porque también la idea es que con esto ustedes Pues aprendan y se den una idea De cómo se deben de preparar las veladoras Y que en otros lados No les vean la cara Porque las veladoras Son en paquete Son 21 paquetes Que se hacen Si no nos sirve Y Pues son bien económicas Pidan Pidan Sus trabajos Salen rápido Por eso escuchen La sección de testimonios Para que vean A cuántas personas Ya les funcionaron Mis hechizos Y mis amarres poderosos Suscríbanse Denle me gusta Recomiéndennos Y regresamos